Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si un ritmo me complace felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo Con tanto amor Me diste tú Sejá de ti tú Me marchó y yo sé que tienes Ay, como me duele Ay, como me duele Y yo te di todo mi amor y vas Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo, como me duele 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 Yo sé que es rara Soy la historia de tu vida, tú me levas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar, jamás en mí Pero siempre me tomas, como sigo en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy Pues está todo, y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antropo Y controlas mis celopos, a tu ley de convicción Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas, oh no No le mientas, decir que soy tu amiga Es otro más de tus mentiras, no tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Que nos aleja más con ella, ni ella ni yo Esta no te perdona, amor Por favor, entiéndelo Amor de tres, no sirve para el corazón Que solamente fue su amigo Vete de aquí, de solas mejor que a tu lado Tienes que cuidarte de las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla Menos engañarla ocultándole de ti Mejor no digas palabras, te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños Y no, si pensaste salir con dos mujeres Que te llenen de placeres, se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación Que nos aleja más con ella Ni ella ni yo, esta no te perdona, amor Amor de tres, sirve para el corazón Yo solamente fue su amigo Vete de aquí, de solas mejor que a tu lado Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabrías qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Viva Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Quería buscarte y nada me puede separar Me gustaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti El M. F. Tartacán Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde el tiempo ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pesar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de las lío Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la vida Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad Un momento si es lo que quiero verte hoy Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo Tendiente en los dos Tendiente en los dos Y el mío tiene algo Y el mío tiene algo Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorada de un amigo Amor secreto La que te ama sin medida Amor secreto Para mi padre que está mirando como siempre Con mi auto, por la carretera Al radio toco esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa, venta muy lenta En mi cabeza darme vueltas tu adiós Quiero quitarme el nombre de mi corazón Aquella boca con un millón de pesos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor Yo estaba ciega por ti Y me envías Parabas que caían como lluvia Y me envías Me tenías tan enamorada Me envías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me entiendo a verte Y seguimos cantando En vivo Cumbia Cumbia Para acá arriba Arriba Eso Ahora gente de Santa Cucuy Andra en vivo Que tus labios Se entreabrieron para decirme Deseo y te quiero Cumbia 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 Para la subida El remazo Suelta Luca Luca Fuera Y suelta Y suelta El listón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé El perfume de tu piel Deslizando la rosa en tu cuerpo Provocando al amor La caja de tu luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Conocame Tus naves Hazme tuya De más Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre me hallé Buena pasión No, baila, baila Toda la cena nueva que vamos Arriba, arriba, arriba Si te voy a traer contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Si te voy a traer contigo Y de nuevo me vuelvo A quedar Con mi soledad Si te voy a traer contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía Se fundió a la mía Si te voy a traer contigo Y de nuevo mi propio corazón Vuelve a traer Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Tú eres mi Dios Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como un golondrina Que abandona un nido Se vuelve único El amor que en sueños Solo ha sido mío Mueva, mueva, mueva Estos clásicos Para todo el país De votación Arriba Perdóname por ver colores En un cielo gris Por convencerme que a tu lado Iba a ser feliz Perdóname Por entregarme a ti Te imaginé sincero Pero no era así Y si tenías Que usarán para mí Discúlpame Pero te voy a traer Me realicé A mi lado En mis noches y días Y me aferré A la idea Que tú eras El amor de mi vida Hoy te pido Perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar En mi corazón Entregar mi alma A tus brazos Por cumplir mi cuento En tus manos Perdón 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 Sin crearme Esa mala historia De amor Te pido Perdón Por haber esperado Demasiado Un perdedor Es que así Cumbia rosa Y ya, ya, ya Y ya Eugenia Oye Por favor No digas nada Perdóname Agroche Entre sus brazos Me sentí Realmente enamorada Sé que tú Pensarás Que esto es un juego Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré Como nunca Yo me enamoré Amiga mía Sé que estoy Gritándote Al nombre De tu vida Amiga mía Sé que estoy Matando días Lenta tu arbolía Amiga mía Qué difícil es Es decir Que no me llega Ahora Amiga mía Lo amo tanto Y sé que El amor También me apoya Delante de la gente Disimula Lo tienen que saber De nuestra guerra Delante de la gente No demuestres La bronca Y el desprecio Que me sientes Por eso Disimula Que aún me quieres Y que seguimos Siendo una pareja Por eso No me llenes De vergüenza Si esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Y que duermes Conmigo Que no sepan La verdad Que otro amor Yo he tenido Disimula Hazlo solo Por eso Que no sepan De esto No Que no sepan De esto No Disimula Hazlo solo Por eso Y que vean De los dos Los momentos Más Bello Disimula Que solo Vean Los momentos Más Bello Que no sepan La verdad Que otro amor Yo he tenido Los más Disimula Que no sepan Que no sepan De los dos Como dicen Mírame Yo soy la otra La que tiene fuego La fiesta De mi encarcel Tu sonrisa La caricia Que me envuelve Que me hace Enloquecer Y por eso Yo te junto ¿Quién es ese hombre Que te mira Y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Siempre se tembla Pero no hace sentir Mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo Su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Y me lo quita Y me lo quita Y me lo quita Mírame Yo soy la otra La que tiene fuego La que sabe De mi encarcel Tus sonrisas La caricia Que me duele Que me hace Enloquecer Y por eso Yo pregunto ¿Quién es ese hombre Que me mira Que me mira Y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y no se tembla Pero no hace sentir Mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo Su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Yo soy su mujer Los aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Me acuerdo Que ganas Que ganas De no verte Nunca más Ay, que duerme A ser Decorado Que ya escapó De esa puerta Que ganas De no verte Nunca más Ser 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 Decirte Que con él Soy mejor Que no Comprender A él Le sobra el tiempo Como a mí Como A él Le abre la sangre Como a mí Con él Con él Me encuentro Nueva Tan dispuesta Tan entera Tan mujer De carne Y hueso Para dar Sí Qué ganas De no verte Nunca más Qué ganas De no verte Nunca más Qué ganas De cerrar Este capítulo Y cubro En mi vida Donde fuiste Una mentira Y nada más Qué ganas De no verte Nunca más Qué ganas De no verte Nunca más Haber Me he dado Cuenta Que contigo Estoy desierta Que no tengo Más paciencia Que inventar Qué ganas De no verte Nunca más